¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. ¡Cuidado! La planta levitadora. Men, traigo bien madera. La planta levitadora es la de la semana, men. Y se me hace una planta muy... Muy... Pero bueno, es la de la semana, pa. Denle su semana a la niña. Digo, este, digo, digo, digo. Ajá. Estaba viéndome en que van a sacar otra película de Rápidos y Furiosos, güey. Es el momento perfecto para hacer la revivisión del canal de pelis. Ya estoy acabando el guión de cierta peli, men. Que me tardé un montón. Queda un día, men. En un día podemos salvar este evento. Claro que sí. Vamos a darle. Le faltaban como 20 niveles al güey. En un día voy a salvar el evento, padrino. Lo más importante es la familia. Sobrevive a los porrazos de cumpleaños. Men. Fue mi cumpleaños, güey. Fue mi cumpleaños. Cumplí 15. En cada pata. Cumplí 15, güey. Pendeje. A ver, hay cosas de esas que vuelan, men. Son muy fastidiosos. ¿Para dónde está el torbellino ese o como se llame? El chile de fuego. ¿Dónde está el ventilador? Men, no tengo el ventilador. Neta. No me la contés, padrino. Güey, güey. No. No tengo el ventilador, pendeje. Hermosa, digo. Güey, no tengo el ventilador. Bueno, bueno. No hay ventilador, papas. Entonces. Lo que construimos se acabó. Fue eso. A ver, ¿qué más hay, men? Voladores y duros. Ok. La tienen dura. Todos estamos bien así, men. Podría llevar un hielito. No me conviene. No me convence. Bon Choy. No, los pinchos del suelo, mejor. Los pinchos del suelo. Me he inventado. Voy a poner la velocidad por dos porque soy muy bueno. No. El más humilde del barrio. Este. No tengo el ventilador, güey. Yo les he dicho, men, que tengo que jugar la campaña. Y ustedes, no, juega puro evento, Orlando. No es cierto, güey. Nadie, nadie nunca ha dicho eso. Juega puro evento, Orlando. Bien esquizofrénico, güey. Escuchando voces en mi cabeza. Juega puro evento. Juega puro evento. Yo de... Ay, la banda como es. A ver. Ponemos esto por acá. Se durmieron, pa. Viejos pendejes se durmieron. Ah, ya revivió. Ok. La velocidad por dos está muy extrema, papus. No cabe duda. Me duermo. A ver, espérate, espérate, espérate. Viene una gallina gigante por encima, men. Tengo que tener cuidado con ella. Es muy peligrosa, pa. La tenemos que matar. Ahí está. Re exagerado el güey. Demasiado peligro. Hay que... Digo, hay que funarla. Ahí está. Ahí está. Digo, digo, hay que funarla. Voy a poner esta aquí en la pata, men. A ver si no se... Perfecto, perfecto. Pero tengo un problemita y se llama el puerco de allá abajo, men. Viene muy recio. ¿Ese güey puede empujar dos, men? No solamente empujó uno, pa. Solo estamos en peligro. Vamos a perder eso. Esto aquí. Se comieron a mi frijol, güey. No, no hay respeto. Gente opresora. Hijos de su... Hermosa mauser. Ok, queen. Men, se comieron ese pende... Digo, digo, digo a mi compañero. Se comieron ese puñetón. Ok, perfecto. Allá sobreviví. Son muchos, güey. Ahí está. Re exagerar el vato. Esto acá, men. Perfecto. Hay un cañón allá atrás, perro. No. Ok, 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 ok. Tranqui... ¿Por qué el cañón los tira al agua, güey? Es lo que no entiendo, güey. ¿Por qué el cañón los tira al agua a sus compas, men? No sé si has visto, pero de repente los zombies que avientan, güey, se van para el agua. ¿Por qué los tiraba en el agua, pero qué mal pedo? A ver, esto por acá, men. Tengo... Ajá. Ok, 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 ok. Okidoki, tranquilidad. Vamos a usar esto, men. Dormimos a todo el mundo, ¿va? Vamos a usar esto. Dormimos a todo el mundo. Vamos a... ¿Dónde estoy, güey? Acá. Men, ya ni me acuerdo cómo se juega nada. Esto así, esto así. ¿Por qué este men si está estuneado sigue volando, men? ¿Por qué no se ha caído si está volando el güey? Bueno, ahora sí ya se cayó, perfecto. Esto por aquí. Vienen muchos, güey. ¡Ah! Explosión. Ahí está. GG, GG. Pongo esto aquí, men. Le mando las super bolas del dragón. Ahí está. Sencillo, pa. Yo te dije que este pichito evento me lo voy a pasar ahorita. Darre. Victoria, men. ¿Pues qué? Obvio, obvio. Vamos a ver que sigue, men. No, espérate un anuncio, un anuncio, un anuncio. Suéltame. Men, qué bendición. Gracias a los guarachitos del niño Dios. ¿Qué decía? Gracias a los guarachitos del niño Jesús, men. Men, no este... No, no, no... Y no me clavaron un anuncio, pa. No cabe duda. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Me llevo esto, men. Lo que no me gusta es que no llevo guisantes para el coso ese. Entonces voy a quitarme esto, pa. Y me pongo... O me quito este. No, es que ese es mi salvavidas, guacho. Y si te fijas, hay un señor. Hay un señor de 50 años, güey, disfrazado de regalo. Hay otro. ¿Por qué había un señor de 50 años, güey, disfrazado de regalo? Es el típico albañil, güey, grandote, que lleva la mochilita de Hello Kitty, güey. Está bien, perrón. A ver, ponemos esto aquí, güey. No traje nada para las lápidas, papudo. Haber sido mi... ¿Esto qué es, güey? A ver, tengo curiosidad. Lo pongo aquí y hace algo. Ay, no hice nada. A ver, aguántame, aguántame. Creo que ya entendí, creo que ya entendí, creo que ya entendí. Ok, voy a perder... No manches, ya voy a perder dos controladores de cerebro. Bueno, voy a perder uno ahí. A ver si se comen las lápidas mínimo ese, güey. Entonces yo supongo que esto se come la enreda... Ok, ok. Pues no tengo ni idea de qué hace esa planta, güey. Pensé que se comían las lápidas, por eso la quite. Ok, entonces la voy a proceder a poner aquí, a ver qué hace. Se ve bien... Ojo, se ve bien inútil, ¿eh? La puerca. El güey que controla cerebros, ¿me controla cerebro para siempre o te lo controla así como que por cinco minutos? Mira, güey, se están agarrando a chingada. El mío se funó al suyo. Qué bendición. Cállate tú. No sé por qué siento que los enanos esos, güey, me dicen cállate. Y a mí nadie me va a estar callando, perro. ¿Qué es eso? Ah, perro, ya entendí. Esa es de las plantas que pican, men. ¿Pero no se le puede poner algo encima, güey? Ahorita picó. Mira, 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 ahí va a pisarlo el enano. Lo picó, güey, lo picó, men. Como si fuera el braille. No puedo poner aquí encima un... No, no puedo poner encima nada. Ok, perdí a un otro controlador de mentes. No pasa nada. Pues está padre esa cosa, men. Mira, le está picando a Anastasio, men. Y todas sus partes íntimas. Pero se tardó un montón para funar, ¿no? Se está tardando un buen para funar. Mira, güey, lleva siete horas esperándose con un pastel. El vato bien loco, ¿no? Así de... Te derrotaré, pastel. Y al final perdió, güey. Chale, mendiga planta inútil. Ok. Ah, es que se la comió lo otro, ¿no? Ok. Parece que sí hace buen daño. Pero lo que pasa es que eran muy fuertes los pasteles, güey. Entendible. Ponemos esto aquí. Y si le controla la mente a alguien, güey. Y si viene el franquentopo gigante, le puedo controlar la mente a ese puñete. A ver. Esto para acá. Ah, y es que, ¿sabes qué? Mientras le está picando el Anastasio al zombie, el zombie se la está tragando, men. Entonces es un... A ver quién aguanta más, perro. Está chido. Voy a usar esto aquí, men. Son muchos. Dice ese control, papu. Hermosa. Ok. Arriba me hacen... Ahí viene el gigantón top. Te dije, güey, que venía un señor dispasado de regalo. Mírenlo. Está loquito. Viene disfrazado de regalo el güey. Siento que me va a pisar la planta. No, me la va a mandar con necesito. Cállate tú. No puedo dejar de sentir que esos enanos me dicen cállate, güey. No me da mucho coraje, men. Que un enano así me ande diciendo a mí que me calle. Cállate tú, perro. A ver, ponemos esto aquí, men. ¿Cuál será la potenciación del güey? Hice de los... Desapareció, men. Mi planta, pincho. Creo que después de cierto tiempo ya no pican más, ¿no? A ver, ¿y si pongo esto aquí, men? Controla el cerebro. Ojo, le está mordiendo la tura. No, padrino. No te comas ese regalote. Le está comiendo la tula, güey. De regalo. No, perro. No te comas ese regalote, pa. Ay, traigo bien jodida la garganta, men, por haber corrido hace rato en la cor... Men, men. Le estaba comiendo la tula y se enojó, güey. Se enojó. Bueno, no pasa nada, pa. No pasa nada. Llevamos media hora contra ese güey. No pasa... Ay, se veía derrotada. ¡Tium! El zombicito que llevaba en la espalda también se cae, güey. Así de... A ese güey ni le hicimos nada, men, pero dijo... Ah, se murió mi compa y yo también me muero con él. Sobrevive a los porrazos. Ok. La otra vez estaba viendo un men, men, que se... Ay, hay un yeti ahí, güey. No manches. El abominable hombre de los bonais. Estaba viendo un video de un men. No me acuerdo de la planta de acá, pero creo que está bien rota. Dispara múltiples comforts. Ay, sí, disparaba vejitas, men. Está muy rota. Estaba viendo un video de un men que se dedica a criticar juegos, men. O sea, en plan de que... O sea, o sea... ¿Qué le pasaba? En plan de que... O sea... O sea... Oh, my God. The only shit. No, este... Ah, mi ojo. Un men que se dedica a hacer videos, men. Probando juegos. Y probó el Plantas contra Zombies 2. Y decía que estaba muy, muy bueno todo. Pero... Sacaba lo de... Pero... Las transacciones. Y yo opino exactamente lo mismo. Las transacciones. No, no es cierto. Al Chile a mí me vale Burger, men. Porque como sea, no hay un modo online. O tal vez sí hay un modo online y no sé. No sé, porque yo la verdad es que juego a mi pedo. La neta. Entonces, como tal, yo no te puedo decir... Es que hay un modo multijugador donde la gente es pay to win. No, no. Al Chile yo no te puedo decir nada de eso. Porque yo juego en mi pedo, men. Yo juego en mi pedo. Yo me la paso jugando así nomás por amor al juego, men. Y no estoy try hardeando. Entonces, pues... Realmente a mí eso no se me hace que sea pay to win. Porque, pues, ¿qué gano, güey? Y literalmente... Es como pagar por plantas más OP. Es como ser pay to win, pero para la campaña, men. Y ser pay to win en una campaña no afecta a nadie, güey. Y lo único que afecta a hacer esto... No manches, ese pendejo. Literalmente, lo único que afecta a hacer es este... Pero fuérate al viejo que se está comiendo el girasol, güey. Ay, no vi que aquí iba a haber viejos de esos, men. Méndigo viejo, que di hondo, para hasta acá huele el perro. ¿Por qué la nubecita no lo está madri... Gracias, señora nube, después de 47 años, puerca. Después de 47 años ya se lo fue al que... Hay que proteger al rayito, men. ¿Por qué se me está protegiendo de las gallinas, güey? Y no tengo más rayitos, men. ¿Quién me va a proteger de las gallinas? Sálvame de la devastación. Ahí está. Ok, necesito que se fúen en ese güey porque... ¿Quién me va a proteger de las gallinas, viejo? Bueno, los troncos, eh. Ahí está. Men, el viejo de ahí atrás, güey. Cómo me cae gordo. Viejo, pu... Se comieron un girasol, pa. Es que no vi que ocupaba los... Ay, güey, van también un montón. Bueno, bueno. Aún podemos ganar, men. Si te fijas, tengo todas las... Ok, ok, ok. Otra nubecita, pa. Necesito no perder para nada las nubecitas, men. Digo, los de rayitos. Y creo que me acaban de dormir otros. Ya gané, ¿no? Ya gané. Uno es riata, men. Uno es riata. Ya gané, ya gané. Si te vi, si te vi, si te vi llorando. Sabes tú muy bien que me la pel... Sencillo, sencillo. Jamás voy a mejorar mis plantas a más de nivel 1. Jamás, pa. Soy demasiado bueno. Mira, nada más me hacen falta... Voy en el 7, güey. Me hacen falta... No me he pasado el 7. Me pasé el 6. Así que me hacen falta 14 niveles. Ey. Qué agusticidad. Mañana me lo paso. Me queda todavía un día, ¿no? Me queda todavía un día, men. Mañana me lo paso. Ay, no te vas, güey. Chacho. Culo, ¿eh? Mañana me lo paso todo. Sí, mira. ¿Cuánto quedaba? Un día 17 horas. Mañana me lo paso, chiquita. Tú tranquila. Tú confías. O sea, yo me paso todos esos 14 niveles en menos de 10 minutos, güey. Men, no vas a ver. Adiós, güey. Chacho.